mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manuel espinoza y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer el desmontaje de campaña para la pistola kanik sfx rival lo primero que tienen que hacer es asegurarse que no tiene munición retiramos el cargador y chequeamos la recámara puede asegurarnos de que está completamente vacía lo que vamos a hacer es presionar el disparador ahora lo que les voy a mostrar esta pistola es que trae un par de clips de desmontaje uno por acá y otro por acá lo que vamos a hacer es que vamos a presionar ambos al mismo tiempo hacia abajo pero a la misma vez vamos a llevarnos la corredera un poquito hacia atrás para liberar la presión de esta manera y presionamos hacia abajo ahora pueden observar cómo esto se separa fácilmente ya teniendo la de esta manera separada la corredera del frame vamos a retirar lo que viene siendo acá el resorte con la guía y finalmente sacamos el caño y como pueden ver ya en este punto el desmontaje de campaña está completado ahora vamos a ponerla de vuelta como estaba voy a agarrar la cara corredera agarro el cañón lo colocó acá dentro de esta manera algo que les voy a mostrar acá del cañón rápidamente antes de continuar después no lo voy a poder mostrar en detalle es esto acá el cañón tiene esta parte que es donde va a encajar el resorte bueno él lo encaja en la apertura acá de más abajo o en el corte de más abajo quiero que puedan observar esta parte ok aquí se puede observar pueden ver que hay un como un escalón acá arriba y después más abajo hay otro y tiene como una especie de curva allí bueno en el de más abajo es que encaja el resorte vamos a colocar acá adentro nuevamente y ahora vamos a colocar de vuelta el resorte la parte pequeña va hacia el frente y la metálica va hacia atrás y como les dije esto encaja en la parte de más abajo de acá de los cortes que trae el cañón en esta parte se va a ver de esta manera ok posteriormente lo que vamos a hacer es colocarla de vuelta acá en el frame algo que les quiero decir de esta pistola es que esta no se arma como normalmente o tradicionalmente otras pistolas se hacen que se alinea desde acá al frente y se desliza hacia atrás en el caso de ésta funciona diferente ya que si lo hacen así no les va a entrar ya que tiene esta pieza acá que va a evitar que la corredera se termine de deslizar hacia atrás allí va a chocar con esta parte así que lo que hay que hacer es colocarla en esta posición fíjense como ya yo la estoy poniendo básicamente sobre los clips de desmontaje ya yo no la línea desde acá sino que lo hago desde acá fíjense cómo encaja perfectamente y ya en este punto me la llevo hacia atrás y los clips van a agarrar acá el sistema de la corredera ya ya no se sabe más en este punto no va a asegurar de que está funcionando correctamente expresión el disparador una vez y me llevo a la corredera hacia atrás la dejó ir hacia adelante y verificó que el reset de la pistola esté funcionando correctamente ese clic me indica que todo está bien con lo cual cargador acá adentro y listo ya en este punto el desmontaje y montaje de campaña está terminado gracias por haberme acompañado a mis amigos y los veo en la próxima bye bye